No te avergüences de mí No palidezca tu rostro por mí Por ti muchos creerán Porque mi gloria ellos verán Y por tu vida Mi nombre santificará Iré delante de ti Y por mis sendas te haré caminar Yo te doy la autoridad De levantar y destruir En las naciones Mi profeta tú serás Pues yo te consagré Desde antes de nacer Mis palabras dirás Donde te envíe No deberás temer Pues yo contigo estoy Contigo estoy Mi espíritu tendrás Y él te guiará Pues yo contigo estoy Contigo estoy Mi espíritu tendrás Y él te guiará Y él te guiará Música El mundo transformaré Toda la tierra será un vergel Y el desierto un manantial Alegre el cojo saltará Cantará el mudo El ciego el día podrá ver El ciego el día podrá ver El ciego el día podrá ver Pues yo te consagré Música Desde antes de nacer Música Mis palabras dirás Donde te envíe Música No deberás temer Pues yo contigo estoy Contigo estoy Mi espíritu tendrás Y él te guiará Y él te guiará Pues yo contigo estoy Contigo estoy Mi espíritu tendrás Y él te guiará Pues yo contigo estoy Contigo estoy Mi espíritu tendrás Y él te guiará Música 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 ¡Gracias! Soy desierto, estás sediento de tu amor Quiero beber del agua viva que tú das Lejos de ti languideciendo como tierra abandonada Soy desierto Déjame ver y contemplar tu gran poder Te alabaré, tus maravillas cantaré Mi alma se acoge en tu regazo Porque tú eres mi socorro Yo descanso Y yo seré testigo fiel De tu grandeza Te exaltaré Y bendeciré Por tus proezas Proclamaré Tu gran amor A las naciones Y brotará como un manantial La vida eterna que viene de ti Estoy aquí Estoy aquí En el lugar donde tú estás Contemplo al fin La gloria de tu majestad Tu mano fuerte Tu mano fuerte me sostiene No permitas que me aleje De tu lado Y yo seré testigo fiel De tu grandeza Te exaltaré Te exaltaré Y bendeciré Por tus proezas Proclamaré Tu gran amor A las naciones Y brotará como un manantial La vida eterna que viene de ti La vida eterna Una experiencia diferente Pero pues me llevo Muchas Muchos recuerdos De las personas Que estuvieron acá De los moscuarios Voy a mejorar Como persona Y de las estrategias Que vamos a usar Para el próximo video Me pareció una experiencia muy única, diferente, gratificante porque nunca había tenido una oportunidad de estar y compartir con varios compañeros y conocerse así y a sí mismo. Entonces fue una experiencia muy bonita, muy enriquecedora. Me pareció excelente, pues la verdad porque fue una experiencia única para mí que nunca había vivido y me aportó muchas cosas para mi vida. Pues la verdad muy gratificante, muy contento de que todos los muchachos allá nos respondieran de la mejor manera, muy dispuestos a todas las actividades y sobre todo muy interesados por conocer a Jesús, que es lo importante.